Música Hace 50 años falleció uno de los personajes que cambiaron el rumbo del país en beneficio de las y los mexicanos El general Lázaro Cárdenas del Río fue una de las mentes más brillantes de nuestra política mexicana No solo por las acciones que lo llevarían a ser presidente de la república Sino por su gran compromiso de servir a la nación siempre buscando el bienestar del pueblo La única forma de enseñar y servir a las masas es convirtiéndose en discípulo de ellas El mayor bien para el mayor número de personas es el criterio de verdad en la historia de la humanidad Durante su encargo como gobernante de México El general Cárdenas se caracterizó entre otras cosas por la repartición de tierras Y la creación de institutos como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia Sin duda, otro de los episodios que marcaron la historia de nuestro país fue la expropiación petrolera Donde sin dudarlo, el presidente Cárdenas devolvió el control total de la industria petrolera al pueblo mexicano Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos Hoy, en su aniversario luctuoso, recordamos y honramos el legado de un gran protagonista de nuestro México Lázaro Cárdenas del Río, gran estadista y defensor de la justicia Que vio primero por el pueblo antes que cualquier interés personal La revolución no envejece Vive en el espíritu del pueblo Secretaría de Energía Gobierno de México 20 – 26 20 23 23 27 28 28 29 35 Gracias.